Lo que sea que vaya a ser, guardián, mejor hágalo rápido, porque estamos a punto de ser devorados por el agujero negro. Rangers, escuchen con atención. Deben sacar sus energemas y lanzarlas al espacio. Confíen en mí. Es la única forma. ¿Lanzar nuestras energemas al espacio? Vamos, amigos. Hagamos esto. Confiamos en ti, guardián. ¡No! Cuando las energemas se unen, rompen las cadenas que dividen el pasado, presente y futuro. Este es el máximo poder de las energemas. La habilidad de transportarlos a través del tiempo. ¿Viajaremos en el tiempo? Así que las leyendas son ciertas. Debemos apresurarnos. El agujero negro se acerca. Los enviaré de vuelta en el tiempo para que puedan detener a Sledge para siempre. Ustedes solos tienen la habilidad de salvar a su planeta. El portal del tiempo está listo. Buena suerte, Rangers. ¿Qué estamos esperando? ¡Esto está a punto de ponerse salvaje! ¿Todos están bien? Parece que sí. ¡Aterricemos esta nave! ¡Ah! ¡Tiler! ¡James! ¡Respondan! No contestan. Sabemos que Guardián nos envió de regreso en el tiempo. ¿Pero qué tanto nos envió? ¿Y dónde está el Sor Plesio? ¡Imposible! ¡No van a creer esto! ¡Por supuesto! Guardián nos envió al día en que se estrelló en la Tierra con las energemas. ¡No puede ser! ¡Entonces ese debe ser él! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Quiénes son esos seres? Apuesto a que vieron a Guardián estrellarse. Deben buscar las energemas también. ¡Vamos! Y cuando regreses a Slashito, ¡nos vamos a casar! ¡No es probable! ¡Por supuesto, Poisey! ¡Por supuesto te amo! ¡No puedo esperar! ¡Sígueme, Fury! ¿Dónde están? ¡Tienen que estar por aquí! ¡Ahí! ¡Oh, no! ¡Esperad! ¡Aquí están! ¡Ah! ¡Las energemas! ¡Alto! ¿Quiénes son? No nos conoce aún, pero lo hará. Somos los Power Rangers del futuro. ¿Del futuro? ¡Es Slash! Guardián, nos envió de vuelta en el tiempo para proteger a la Tierra de esos monstruos. Pruébenme que se unieron con las energemas. En verdad, ¿ustedes son los Power Rangers? ¡Guardián, cucaracha sarnosa! ¿Estas patéticas criaturas están de tu lado? ¡Es hora de Morphosis! ¡Energemas! ¡Listas! ¡Desata el poder! ¡Dinosauros! ¡Dinosauros! ¡Armadura! ¡Ah! ¡De help! ¡Power Rangers! ¡Mirics! ¡Levántense! ¡Ataquen! ¡Garra, Raptor! ¡Conoces todos mis movimientos! ¡Hemos peleado antes! ¡No recuerdo haber peleado contigo antes! ¿Eh? ¡Las energemas!